¡Suscríbete al canal! Yo me parto bien, yo me parto bien La gente me quiere y todos me aman Lo que hay que tener, una mente sana Donde quiera que voy, me traten con amor Y eso se gana, haciendo lo mejor Mi Dios y me quieren, mi Dios y me aman Mi Dios y me quieren, mi Dios y me aman Mi Dios y me quieren, mi Dios y me aman Mi Dios y me quieren, mi Dios y me aman Aunque todo esté mal, no me siento solo Dios está a mi lado y nunca estoy solo Si confío en Él, siempre estaré bien Y yo le sugiero que lo haga usted también Soy yo ¡Eh, mira, mira! ¡Eh, mira, mira! ¡Eh, mira, mira! Yo me parto bien, yo me parto bien Mi Dios y me quieren, mi Dios y me aman Mi Dios y me quieren, mi Dios y me aman Mi Dios y me quieren, mi Dios y me quieren Mi Dios y me quieren, mi Dios y me quieren Mi Dios y me quieren, mi Dios y me quieren Mi Dios y me quieren, mi Dios y me quieren Música Música Esta fiesta no se acaba Música 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 Te lo dije Que te portaras bien Música Amigo Cristo te ama Música Esta orquesta Suena Caribe Música 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 Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Música 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 Música